Yurison, indispuesto. ¿Qué le pasa a Yurison? No hay problema. Todo bien. Giro cubriendo puestos de Yurison. ¿Qué le pasa a Yurison? Giro no chismoso. ¿Qué le ha pasado a Yurison? Quiero ver las imágenes de ayer, por favor. Aicheska no podrá resistirse a la curiosidad. Tenemos que hablar, Charo. Disculpe, pero en ese momento estoy ocupada. ¡Yurison y Yuri se besaron ayer! ¿Qué? ¡Al fondo! ¡Hay sitio! Hoy, a las 8 y 40 de la noche, en América. ¿Yurison haciendo puntos con Surimaru-san? Ah, no, no, no. Giro no quedando atrás. ¡Eh! ¡Sa, sa, sa! ¡Sa, sa, sa! ¡Sa, sa, sa!